Y como he dicho al principio, Mataró se viste de gala esta noche aquí. En esta ciudad, primera Carta Flamenca, organizada por un... Esto lo diré después. Me cuesta un poquillo decir las palabras que se han puesto los organizadores, porque digo yo, ¿se podrían haber puesto Pepe, Antonio, o no? No, no, pero ese nombre tan difícil que se han puesto, me cuesta un poquillo trabajar de hacerlo. Yo he pedido un aplauso muy grande para Arba Carmona. Pero le voy a preguntar a las mujeres, ¿a ustedes se gustaría que les tocara... ...Cardero? De una en una. Voy a preguntarle otra vez. José Gravíez Carderón. ¿A ustedes, señora, se gustaría que se tocara Carderón? ¡Sí! Que levanten las manos a quien le guste que le... Mira, 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 mira. Bueno, esto es una pequeña broma. Quiero también decirle, señoras y señores, que quién me iba a decir a mí que hoy hace dos años un coche yendo para el brinca me pegó un pedazo, me rompió siete costitas. No me quito el monedero porque no he llevado, si no me quito el monedero también es por esto. Quiero agradecerle a todas aquellas buenas personas que en su momento dedicaron de las 24 horas unos minutos para venir a verme al hospital. Hoy quiero yo, personalmente, darle un aplauso a esas personas de la junta que están aquí y decirles gracias, gracias por haber venido a ver a Manuel López. Y vamos a continuar con esta primera cata flamenca aquí en Matarón, que tengo más papeles que eso que ya no trabajo, porque si trabajara me he llevado los papeles para liar los bocaditos. Digo esta tontería porque resulta que me dice una viejeste que tengo por ahí, pero bueno, ¿qué te pasa hoy? No eres tú en Lópera, que estamos acostumbrados a nosotros. Y es verdad, son cosas un poquito más serias. No sé si tengo tiempo para decir todo esto que tengo que decir. ¿Ven, y tengo tiempo para decirlo? El Ven y me ha dado aquí una chuleta que tengo que leerla. Con siete u ocho hojas. Y no digo mentira, eh, que si digo mentira que me quede más delgado, eh. Y en realidad... Me voy a poner la taza porque... ¡Ande, espera! Es que yo... Es que yo presenté festivales de estas características y me dan miedo. Y eso que empecé presentando en el año 66. Pero no, en el año 66 era maletilla yo. No era presente otro, era maletilla. Pues, eh... El Ven y me ha dado esta carta y le he dicho, Vení, porque no lo dices tú que le... Que tiene más valor que yo. Vení, ¿tú eres capaz de venir aquí al escenario y decirlo? Dice, pero ¿y las carnes tampoco? Bueno, pues ellos son los culpables, que te dieron fuerte aplauso para ellos. Que ellos son los culpables de que hoy este tipo no es lo que era. Y estemos celebrando por primera vez una primera carta flamenca aquí en la ciudad de Matarón. Y si tengo tiempo, te lo deje de mañana, tío, hoy no tengo tiempo. Yo... He sentido una risa y creo que es de mi mujer, ¿eh? ¿Y por qué? Porque cuando se ríe, cuando llego tarde a casa... Ustedes, los hombres, se pueden imaginar cuando la mujer se ríe cuando uno llega tarde a casa. Y te dice, no veas cómo viene el de tinto. Vaya, que los cubatas a lo mejor... Me lo han regalado. Bueno, pues, vamos a continuar. Vamos a continuar y también pediría un aplauso para un hombre que ha ido en el entierro hoy. Pero hemos estado esperando los más de 20 minutos aquí. Que ha sido nuestro técnico de sonido que le va a pedir un fuerte aplauso para el hombre. Y cuando termine este gran cantaón que le voy a presentar ahora... Yo no soy mujer. Pero el calderón me va a tocar, ¿eh? ¿Tú me quedas tras calderón? Si te pinta los labios, sí. A ver, a ver, a ver, no lo he escuchado yo esto, ¿eh? Si le pongo el vestido... ¿Que no te pongo la cejilla, amigo? ¿Que no te pongo la cejilla? No, ha dicho que el labio es algo. ¿Que no te pongo la cejilla? Pues me la haces tras de la puerta. Me vaya a pasar como cuando repartía el botano. Me subió el quinto piso con la botella de botano y me dijo, ¿seguro a dónde se la coloco? Y si aquí mismo le hago tras de la puerta, lo verán. No se puede que vaya a la cocina. Bueno, pues, voy a poner otra de las gafas. Ahora me parece que me estoy sintiendo ya un poquito mejor, ¿eh? Sí, porque hay un tío allá con unas gafas también y un jersey con una chaqueta colorada. Que luego no vea la crítica que me da. Bueno, más que no salgo los periódicos, salgo solamente la televisión. ¿No habrán traído por casualidad a alguien algo para pegarme los dientes? ¿Cuál es el problema que tengo ahora? Jugador Nacheri con un fuerte abrazo como se merece a Luis Sánchez para todos vosotros.